Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Micaela Benedetto, soy profesora del estudio Ramina Taliarico. Hoy vamos a hacer la coreo de la canción Sweet Nothing de Calvin Harris. Bueno, vamos a empezar la coreo haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quedo mirando hacia la derecha. De ahí hago 1, 2, 3, 4 con contracción. Me agarro la cabeza, 5, 6, 7, 8 para abajo y vuelvo a mirar hacia la derecha. De ahí hago 1, 2, retrocediendo y pasando las manos por el cuerpo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien grandes las manos y mirándolas hacia arriba. Vuelvo para atrás haciendo lo mismo. De ahí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y quedo. De ahí hago 1, 2, 3, 4. Manos a la cabeza y ahí camino. 5, 6, 7, 8, quedo. Giro hacia la izquierda y hago 1, 2, 3, 4, giro hacia la derecha y hago 5, 6, 7, 8. De acá hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vuelvo a repetir lo mismo para el otro lado y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos hasta ahí. ¿Podemos ir todos juntos? De acá abro 1, 2, vuelvo 3, 4 con la mano hacia arriba y la mano que salga de la nuca. Vuelvo y repito lo mismo. 1, 2, 3, 4. Hago un pivot con las manos atrás y vuelvo. Y ahí hago 1, 2, 3, con expansión, cierro y vuelvo a repetir lo mismo. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pivot y expansión. 1, 2, 3. Bueno, quedamos acá. Ahora cierro y hago un saltito hacia la derecha y otro saltito hacia la izquierda. Y esto lo acompaño con manos que hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arriba, las 2, 7, 8, giro. Y acá hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abro las piernas y hago hombros. De ahí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hago un entrepaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes. Entonces volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, giro y pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.